Importante victoria en el día de hoy para la villa, Víctor Riz, su capitán. Víctor, tenían presión, no habían ganado los campeones y hoy vienen desde atrás para tener su primera victoria. Bueno, lo importante es darle la gracia a Dios por la victoria. No ha costado, no hemos sacrificado, no nos hemos encontrado dentro de la cancha, pero Dios lo quiso así. Dios quiso que fuera Orr, con el problema que tenemos con el tabloncillo, salimos a defender el partido de Orr para así ponernos por lo menos una victoria y tres derrotas. Te pusiste la capa de Superman en los últimos minutos, metiste los tres puntos que le dieron la victoria. Bueno, en realidad estaba jugando un poco con temor, me estaba cuidando. Entiendo que el tabloncillo no estaba alto para uno jugar al 100%, pero ya al final le sale la sangre a uno de jugador y orgullo de representar a ese equipo de la villa. Bueno, pues traté de hacer lo mejor de mí, las cosas me salieron bien. ¿Era esto ya lo que le hacía falta para arrancar? Yo creo que sí, le pedimos a Dios todos los días, que le iluminara el camino. Esperamos el día, fue Orr, le damos la gracia a él por eso, vamos a seguir trabajando. No lo confiamos, sabemos que hemos venido jugando un juego muy erratico, debemos seguir mejorando, debemos seguir limpiando nuestro juego para que las cosas no empiecen a salir bien. Gracias Vitico, buen juego. Víctor Líger en el día de hoy, el héroe ofensivo de un equipo que logra su primera victoria, el campeón Fieras de la Villa. Yo soy Kaki Concepción, retorno a nuestros estudios. Gracias. 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 Gracias.